Domingo, no me veas, por favor. Váyase, váyase, por favor, váyase, váyase, le voy a decir la verdad a todos, por favor. No, 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 váyase, por favor, no. Váyase, voy a decir la verdad, se lo juro, por favor, no, voy a decir la verdad. ¿Qué pasa? Tu papá estaba ahí, me quería llevar con él, Pedro. Mi papá está muerto. No, pero se murió por mi culpa, yo soy la culpable. No digas tonterías, he estado enfermo. No, fue por mi culpa, le di un infarto porque se enteró que el bebé que estoy esperando no es tuyo. ¿Qué estás diciendo? No es tu hijo, Pedro, te mentí. ¿Cómo pudiste engañarme con algo así? Perdóname. ¿Por qué lo hiciste? Para que me quisieras, para que regresaras contigo. ¿Cómo fuiste capaz de usar a tu hijo para retenerme? Perdóname, te lo ruego, por favor, perdóname. Trata de entenderme, me volví loca, loca el día que me dejaste plantada en la iglesia. Por eso me metí con el primero que me pasó por delante. Me quería desquizar, perdóname. Nada justifica lo que hiciste, Gina. Lo que menos me imagines es que me voy a quedar embarazada. Además, si decía que iba a tener un hijo con un desconocido, me voy a refudiar a mí a mí. A ver, y solo pensaste en echarme a perder la vida, ¿eh? ¡Diciéndome que este hijo era mío! ¡Se acabó esto! ¡Estoy harto de las mentiras! Dame un poco de tiempo para decirlo en verdad. ¡Sí, ¿para qué, Gina? ¿Para qué? Para seguir enredando las cosas. ¡Has hecho bastante daño! No quiero volver a verte. Lo que hiciste lo tiene perdón. Yo te quiero ver aquí cuando regrese.